hola compañeros como estáis bienvenidos al canal una vez más bueno vamos a hacer un vídeo rapidito y lo más preciso posible y os explicaré cómo estoy retirando el dinero de google play que no puedo utilizar para nada y convertirlo a cripto monedas os digo cuál es la aplicación que estoy utilizando y os muestro lo poco que os puedo mostrar ahora os explico por qué punto número uno que aplicación estoy utilizando phone phone es un toque llamado phone lo podéis encontrar listado en en cualquier en cualquier no lo podéis encontrar listado en probit que es por ejemplo el la billetera que yo estoy utilizando para intercambiar o retirar vale después creo que está listado en algunas páginas más por ahí en algunas billeteras más pero no sé exactamente en cuáles no recuerdo lo podéis ver en congeco ahí podéis ver dónde está listado pero yo la que más seguridad me da en estos momentos es probit ese donde estoy retirando y nunca me dio ningún tipo de problema en cuál es el problema de phone en estos momentos phone por seguridad no deja grabar su interior su contenido vale entonces no os puedo mostrar nada aunque yo pulse dentro de la aplicación como vais a ver una vez que lo haga simplemente vosotros no vais a estar viendo nada porque repito no es un problema del vídeo es por seguridad la aplicación en sí no deja grabar su contenido es el único inconveniente que podéis que podéis encontrar a la hora de ver el vídeo entonces os tenéis que ir guiando por lo que vais escuchando y no por lo que estáis viendo que no vais a ver nada vale entonces a donde estoy retirando pues básicamente estoy retirando como ya os dije a mí billetera de probit una vez que estáis dentro de probit os dejaré el enlace simplemente venís al apartado de monedero pulsáis ahí en la parte inferior que pone monedero vais arriba a la lupa y ahí buscáis el token phone vale buscáis el token phone ahí lo podéis encontrar ya phone escribís así y ahí encontráis el token que queréis hacer depositar vale pues simplemente venís al apartado depositar y copiar vuestra dirección phone utiliza la red de solana es una red bastante rápida con unas comisiones muy pequeñas y muy fácil de utilizar vale copiar vuestra dirección una vez que la tenéis copiada por simplemente venir a la página de phone a la app aquí es donde yo os digo ya que no vais a estar viendo nada en este momento vale pero vais a encontrar una pestaña que pone claim después de vosotros tenéis que comprar con el saldo de google play atentos a esta parte con el saldo de google play vosotros compráis la opción de minar una vez que compras la opción de minar se van a presentar tres paquetes el más largo es el de siete días es el que más os cuesta pero es en el que más dinero vais a recibir entonces es el paquete que tenéis que coger el de siete días os cuesta cinco dólares y al final de los siete días os van a devolver casi los cinco dólares no llega a ellos os van a devolver algo menos pero por lo menos vais a cobrar algo de dinero y de otra forma no cobraríais nada porque lo tenéis en google play y no podéis hacer absolutamente nada con él vais a recibir entre unos cuatro con 30 cuatro con 50 más o menos lo que vais a recibir al final de los siete días si sois inteligentes y no tenéis prisa de ese dinero que estáis perdiendo lo vais a poder recuperar de todas formas vale ahora os explicaré un poquito más adelante como estoy haciendo yo pero es muy fácil una vez que tengáis completado los siete días de minado y esté dentro de la aplicación vais a encontrar dentro de ella una pestaña que pone claim pulsáis en ella os aparecerán rojo pulsáis en ella y automáticamente el saldo se va a transferir a vuestro balance una vez que lo tenéis en vuestro balance en la parte de abajo vais a encontrar una pestaña que pone transacción pulsáis en transacción y debajo vais a encontrar dos opciones de opositar o retirar we draw pulsáis en we draw simplemente pulsáis en el importe que os va a preguntar si queréis retirar todo ese importe la dais a que sí y os va a pedir termo un segundo que está cargando os va a pedir la dirección a donde lo queréis enviar vale simplemente pegáis la dirección que acabamos de copiar en probit que la dirección de solana le dais al máximo que tenéis en vuestro saldo y simplemente le dais a retirar os pregunta si estáis seguros de que queréis hacer el retiro dos pestañitas una que pone sí y otra que pone no pulsáis en sí y el retiro se está procesando simplemente voy a pausar el vídeo voy a esperar a ver bueno no lo voy a pausar os digo una vez que hagáis el retiro no me acordaba de esta parte una vez que hagáis el retiro le va a poner que el retiro está en proceso y que puede tardar 72 horas vale tenerlo en cuenta sobre 72 horas puede tardar vosotros ahora mismo no estaréis viendo nada pero eso es lo que pone una vez que solicites el retiro le dais ok y listo el orden está en proceso y cuando llegue pues simplemente colgaré una copia de haber recibido ese importe en el canal de telegram añadidos al canal para estar informados de todo os dejaré todos los enlaces debajo del vídeo y por favor dejar un like algún tipo de comentarios si os sirve de ayuda el vídeo suscribirse al canal y cualquiera cosa que aporte o ayude a la comunidad bienvenida sea y os lo agradezco espero que os sirva de ayuda siento que no podáis estar viendo lo que estoy hablando pero es la única forma de que yo os pueda explicar cómo se hace y al mismo tiempo que vosotros os guiéis por lo que yo os estoy diciendo y no por lo que estáis viendo si tenéis alguna duda también me preguntáis por telegram y ahí os ayudaré en todo lo que pueda poco más que añadir un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros